Hola, mi nombre es Miriam y soy valenciana. Nací en uno de los pueblos afectados por la Gran Riada y esta es una de las conexiones más complicadas que he hecho en mi vida. Los guías me trajeron aquí para ayudar todo lo que podamos a las personas que están afectadas. En primer lugar, me gustaría dar mis condolencias a tantísimas personas que han perdido a alguien querido y lamentar los 2.000 desaparecidos que hay a día de hoy. Esperemos que vayan rescatando a más y más personas que aún están con vida. Las personas que están con vida, muchísimas han perdido todo. Necesitan electrodomésticos básicos porque no pueden ni cocinar y obviamente muebles y comida que gracias a Dios está llegando. He abierto un GoFundMeet para repartir el dinero que podáis, aunque sea muy poquito, no importa, que a ti no te desvíe de tu presupuesto mensual, aunque sea poquito, si cada uno donamos algo, a ellos les hace falta y les ayuda. Lo dejo aquí debajo por si quieres donar. Pero sobre todo estoy aquí porque mis guías me trajeron para hacer una meditación y elevar la vibración para que todo se dé lo más rápido posible y para que y para que la Tierra pase su proceso lo antes posible. Me dicen los guías que la Tierra es un ser vivo y como ser vivo ahora ella está en un proceso de parto, es un proceso de una nueva vida, de algo mejor. Pero me dicen que en todo proceso de parto primero se siente un dolor. Me dicen que no nos alarmemos, que no va a ser nada grave, no va a haber gaos en la Tierra como hubo con el diluvio universal ni grandes adebacles, pero sí puntualmente podemos encontrar catástrofes como la que pasaron en mi pueblo. Y lo que me dicen es que recomiendan que los humanos que podamos elevamos nuestra vibración porque eso hace que eso hace que la Tierra pueda pasar sus tránsitos lo más rápido posible y así poder afectar con menor grado al humano. No nos engañemos, los humanos estamos encima de la Tierra y obviamente vamos, el proceso que ya está siguiendo también nos afecta a nosotros. Yo me quedo con la humanidad que estoy viendo en España, gente de todas partes viniendo a ayudar, gente que está a 40 kilómetros llevando comida a gente específicamente que no puede salir de su casa y quiero agradecer a todo el mundo, a todo el mundo que de cualquier forma haya participado para ayudar a cualquier persona que esté afectada en cualquier catástrofe, no solamente en esta. me dicen los guías que también podemos ayudar energéticamente, vamos a respirar profundo, a cada respiración, vamos soltando, la impotencia, la rabia, el no entender por qué todo lo que sintamos se va yendo a cada respiración para poder estar lo más neutros posibles y poder ayudar lo máximo posible con nuestra energía. Inhalamos por nariz, exhalamos por la boca y visualizando cómo cualquier emoción negativa se va, visualizamos que estamos todos agarrados de las manos, no sé quién está ahí, no me importa, sé que todo el mundo que va a ver esta meditación va a estar agarrado de las manos, rodeando la zona afectada con un gran círculo kilométrico, pies en el suelo, en la tierra y al inhalar visualizamos como un rayo de luz que viene del centro de la tierra, nos atraviesa y al exhalar imaginamos que sale desde la coronilla y se llega hasta el sol y desde el sol rebota y vuelve a atravesarnos y se queda en la superficie de la tierra y va expandiendo mucha paz y mucho amor por la superficie de la tierra afectada por la catástrofe. Soltamos nuestras manos ahora, las llevamos al corazón y decimos en voz alta, yo te ayudo valencia, para que no sufras y que de ésta pueda salir todo lo bonito y lo bueno que vendrá. Nos tomamos las manos nuevamente, imaginamos que rayos solares entran por nuestra cabeza, llegan hasta nuestros pies y comienzan a transmitirse a través de la tierra, de la superficie, llevando, pudiendo cada vez, haciendo que la gente pueda acceder más a los sitios inaccesibles, haciendo que cada vez todo el mundo pueda acceder a lo básico, ayudando en lo que se pueda, abriendo caminos, dando esperanza y todos los rayos de luz que han pasado a través de nosotros y han ido a través del sitio geográfico dañados, se unen en el centro, crean una gran cúpula de luz que baja por nuestras espaldas y sentimos mucho amor, mucha paz y mucha tranquilidad. Los guías me explican que aunque la mente humana no lo entienda, las personas que murieron en esta tragedia fue porque su alma previamente pactó esto, pactó irse en este momento y todas esas almas ahora están en el cielo y están trabajando para la humanidad, para la nueva humanidad, para que están enviándole consuelo a sus seres queridos, están enviando toda su luz, todo su amor y están ayudando para que grandes catástrofes no sean tan grandes en la tierra, sino que el humano esté más que preparado. Me muestran como que antes de estar tan desconectados el humano estaba conectadísimo a la tierra, sentía sus movimientos interiores y igual que los animales, antes de un terremoto, antes de una gran catástrofe así, se van del lugar, los humanos también lo hacíamos. Pero desafortunadamente nuestra conexión con la tierra no es la misma que era. Aún así, me dicen, haciendo este tipo de meditaciones y de conexiones con la tierra, la ayudamos a transitar lo máximo posible, ayudamos a los seres que están pasando por vicisitudes y me muestran el dolor de la tierra igualmente, aunque ella no quiere afectar a sus hijos, hay veces que tiene movimientos en su cuerpo que hacen que los seres diminutos como nosotros y que aún están bastante desconectados de ella puedan sufrir estas catástrofes. Siento que los guías, los maestros ascendidos, todos los ejércitos de luz están ayudando, están liberando. y muestran una humanidad unida y como si nuestros corazones fuesen a un mismo ritmo. Dicen que toda ayuda es buena, la gente que va allí, la gente que envía dinero, la gente que envía refuerzos energéticos, todo lo que se os ocurra que puede ayudar, ayuda. Dicen que todos somos valencia, estemos en el plano que estemos y estamos ayudando para que el sufrimiento se minimice lo antes posible. Me muestran un gran despertar de la población como si se diera cuenta de la realidad cual es y me muestran gente viendo a gente que no conoce de nada y que le están ayudando como si fuese su hermano o su prima. Me muestran a personas abrazándose y me dicen que desafortunadamente para que la humanidad tenga un gran cambio se necesitan se necesitan tocar corazones hacer a las personas vulnerables o recordar ¿cómo es? Sí, hacer a las personas vulnerables o que se sientan vulnerables les devuelve el aquí y el ahora les devuelve la realidad y aunque es descorazonador dicen ver a tanta gente sufriendo se está haciendo y se ha hecho desde el primer momento lo máximo posible para que el sufrimiento se minimice porque dicen que esta catástrofe hubiese podido ser mucho peor. animan a la gente dicen que cualquier cosa que puedas donar cualquier cosa que puedas hacer realiza meditaciones como esta mantente en paz intenta no irte al enfado quedarte ahí en en emociones negativas que que te anclen al drama no lo bloquees si lo sientes déjalo ser pero siempre que lo recuerdes y puedas vuelve a tu centro vuelve a la paz y desde ahí emana esa luz que tú eres interior porque eso ayuda y muchísimo tu luz llega me dicen hasta los confines del universo así de potente es así de potente es tu ayuda no solamente tu luz comienza a sentir como si la gente se sintiese cada vez más tranquila me muestran como algo muy bonito va a venir algo muy grande y muy bonito va a venir y en algún momento echaremos la vista atrás y lo veremos de forma distinta y lo sentiremos de forma distinta y muchos entenderemos no desde la mente sino desde el corazón algo interior nos dirá me dicen que esta meditación sirve para cualquier catástrofe que pase puedes volver a ella y hasta incluso en catástrofes que pasaron ya y a lo mejor la gente aún no se recuperó totalmente me dicen somos un gran corazón la humanidad está latiendo en un solo corazón en estos momentos porque cualquier persona de cualquier parte del mundo está ayudando como puede y agradecen los maestros agradecen tanta colaboración tanta bendición y tanto despertar del humano me dicen se están dando cuenta de que lo que importa es el vecino lo que importa es el del lado que esté bien estás bien yo también estoy bien todos estamos bien me muestran que han pasado en la vivencia en la humanidad cosas que nos separaron nos confrontaron con pueblos vecinos con personas de que están al lado nuestros conocidos vecinos y esto nos vuelve a unir a todos esta hermandad que hoy en día se ve es una semilla que va a florecer se va a hacer una planta muy grande va a ser va a ser la semilla de luz que la humanidad necesitaba y se va a ir expandiendo este sentir hasta los confines del mundo todos los seres de cualquier espacio tiempo están ayudándonos y al mismo tiempo están ayudando a prevenir que que la tierra se pueda vivir grandes catástrofes se está limitando todo para que el sufrimiento sea lo mínimo posible y máxima luz máxima frecuencia máxima paz máxima tranquilidad enviando luz todo lo que se pueda a todo el mundo así podemos seguir ayudando a este proceso de Gaia para que no se vaya de madre para que no se salga de lo esperado y no se convierta en una catástrofe muchísimo mayor dicen que es un buen ejercicio que podemos hacer cuando nos despertamos visualizar a la zona afectada pero luego sobre todo a Gaia a la tierra envuelta en luz envuelta en luz blanca envuelta en luz blanca quédate los minutos así sintiendo mucho amor sintiendo mucha paz mucha tranquilidad enviando mucha luz quédate así los minutos que puedas cada día y con eso estás ayudando muchísimo no solamente a Valencia sino a cualquier zona de la tierra en donde se pueda despertar un volcán en donde se pueda desbordar un río o donde pueda haber un terremoto alguna cosa más me dicen los mares de momento están tranquilos pero también ese ejercicio y esta meditación ayudan a que los mares no se vuelquen a la tierra dicen no nadie se tenía que sentir culpable todos hicieron lo que pudieron como pudieron y cuando pudieron y dicen los maestros que por favor vibremos en amor en paz en irradiar luz mucho mejor va a ayudar muchísimo mejor el proceso de la tierra y los humanos mucho mejor que sentir cosas malas que no las bloqueemos que las dejemos salir que les pidamos ayuda a los seres de luz si no tenemos herramientas si no seguro que por internet encuentres a alguien que te ayuda y que lo estamos haciendo lo mejor que podemos y con eso sobra con eso basta que no no nos sintamos culpables que no nos sintamos culpables la culpabilidad es lo único que no nos va a ayudar en nada absolutamente nada siento como si estuviésemos ligados estuviésemos como en una en una red de amor de corazones y es como si a veces sintiésemos el dolor de los demás dicen que es parte de nuestro despertar es parte de volver al uno volver a sentirnos uno porque todos formamos parte de lo mismo del uno que no se asusten si sienten como propio el dolor de otro y que la forma de ayudar a ese otro es enviando perdón tengo el móvil encendido para porque estoy coordinando cosas para Valencia y lo que dicen es que la mejor forma de ayudar a esa persona es envolviendo a la tierra y a esa persona en luz y respirando y estar tranquilos enviándole amor sintiendo amor sintiendo luz sintiendo paz es la mejor forma que podéis que podéis hacer obvio si sentís enviar cualquier cosa cualquier donativo siempre les va a ayudar y muchísimas gracias vamos a ir liberando vamos a ir moviendo el cuerpo vamos a ir saliendo un poquito quiero darles gracias por tomarte el tiempo y estar aquí y ayudar de la forma que puedes muchísimas gracias bendiciones para todos